Me voy gastando la vida tras de un sueño guitarrero con la esperanza que un verso me lleve en sus alas vivo Me voy gastando la vida como se gastan los vinos en las noches los amigos La nostalgia llega a veces acelerando el latido del corazón en su nido cuando los ojos descubren un lugar del pueblo mío Y no está más el baldío, y ya no es más el sendero el que en las siestas llevaba mi travesura hacia el río Me tapiedra los telluses con el boguerito al hombro Boguerito de esperanza, me hubieras dejado niño cuando tiré tu anzuelito en las tardes de mojarras ¿Por qué no quedó clavado tiempo, paisaje y destino? Boguerito de esperanza, me hubieras dejado niño Voy por las calles de mi ciudad Pensando en íntima soledad Todo es nostalgia, todo es amor Santo Tomé Voy por las calles de mi ciudad Recuerdo cosas de mi niñez Porque este pueblo donde crecí es para mí Balsamo y manta, refugio y techo Cuánto te quiero, Santo Tomé Voy por las calles de mi ciudad El río salado pasando va Como la vida nos vuelve atrás Nos vuelve atrás Mi pueblo amigo Estoy en ti Igual que el árbol en su raíz Bajo tus sombras Yo soy feliz Sos para mí Balsamo y manta Refugio y techo Cuánto te quiero, Santo Tomé Tanto Tomé Música Música Gracias por ver el video.